Para hoy día tenemos lo siguiente. Vamos a revisar la parte de dirección que tiene un vector en el espacio, cómo se obtiene, y vamos a aplicar el vector unitario. Porque hemos visto cómo se utiliza el vector unitario, pero vamos a aplicarlo hoy día, vamos a hacer un ejercicio de aplicación de ese vector unitario, que va a ir acompañado también del vector posición que estuvimos analizando el día anterior. Además, le puedo avisar de que en el aula, usted puede encontrar el primer control, que ya es con nota. Y este control lo puede desarrollar mañana, viernes, desde las 12 a las 23 horas. Y es solamente un ejercicio. Y tienen 20 minutos para su desarrollo. Yo, por tiempo, quería hoy día usar parte de la clase para desarrollar este ejercicio, los ejercicios que yo le subí hace unas dos semanas atrás, y también el control de diagnóstico para que los viera cómo se desarrollaba. Pero decidí mejor hacer una cápsula y voy a subir esa cápsula acá, esa cápsula de video, para que ahí usted vea cómo se desarrollaban esos ejercicios. Yo me voy a grabar en el Zoom y lo voy a desarrollar. Y después voy a subir ese video a la cápsula. Probablemente esa cápsula va a estar el día domingo, ahí en el correo. Yo igual le voy a mandar un correo avisándole que ya subí el video. ¿Ok? Y así no me retraso tampoco en la materia. Y avanzamos de mejor manera. Entonces, vamos a compartir. Ahora esto lo voy a dejar en formato de ojo. Esto llegó alguien aquí. Ahí Elena estoy. Entonces, estoy grabando. Sí, ya. Vamos a dejar más pequeño. Acá donde están las caras ustedes. Aquí. Ya. Vamos a tener que determinar la dirección. Vamos a determinar la dirección de un vector en el espacio. Admitir a Camilo. Ahí está. Ahí está. un momento. Ahí están entrando dos sonidos. Don Diego Noches y Diego Venegas. Entonces, cuando desarrollábamos ejercicios en 2D, nosotros decíamos, bueno, la fuerza resultante es igual a 50 Newton, ¿ya? con un ángulo con una dirección de 30 grados. Y ese nosotros decíamos que era nuestro ángulo teta, decíamos igual a 30 grados. Eso es en el plano. Ahora, cuando estemos trabajando en el espacio, tenemos que encontrar los ángulos directores coordenados. Y estos ángulos directores coordenados son tres. Son tres ángulos directores coordenados. Es el ángulo alfa, es el ángulo beta y el ángulo gamma. El ángulo alfa, muchachos, es el ángulo que se genera entre el vector, que obviamente es el vector que yo quiero encontrar su dirección. Es el ángulo que se genera entre el vector que estoy analizando y el eje X. Entonces, alfa está asociado al eje X. El ángulo beta está asociado al eje Y. Beta es el ángulo que se forma entre el eje Y y el vector que estoy analizando y el vector que estoy analizando. Y gamma es el ángulo que se genera entre el eje Z y el vector que estamos trabajando. En este caso, el vector A. Pero ese vector A, un día puede ser vector A, otro día puede ser vector B, un día puede ser un vector fuerza, puede ser un vector posición, etc. Hasta un vector unitario podríamos desarrollarlo. Entonces, vamos a tener que obtener alfa, y alfa lo voy a obtener entonces despejando este ángulo de ese coseno director coordenado, entonces nos va a quedar como coseno a la menos uno a la menos uno de recordemos que habíamos dicho de alfa, habíamos dicho que alfa era el ángulo que se formaba entre el vector que estoy analizando y el eje X. Por lo mismo, acá nosotros trabajamos con la componente X del vector A. y abajo en el denominador va a estar la magnitud del vector de este vector. La magnitud que de alguna manera yo aquí estoy dividiendo un escalar que es A sub X por otro escalar que es A en la magnitud de un vector. por otro lado tengo beta beta está dado por coseno a la menos uno también a la menos uno de la componente A sub I dividido por la magnitud por la magnitud del vector A. Recuerde que beta era el ángulo que se formaba entre el eje I y el vector. Por lo mismo trabajamos con la componente I del vector A. Y gamma era el ángulo que se formaba entre el eje Z y el vector. Correcto. Por lo mismo en esta parte trabajamos con la componente Z del vector. Y así usted va a obtener la dirección de un vector en el espacio en 3D. Si fuese en 2D yo necesito solamente el ángulo theta. Si estoy trabajando en 3D necesito alfa, beta y gamma. Ok. Y esto ya lo voy a utilizar más adelante vamos a hacer un ejercicio que aparece ahí en uso de estos ángulos directores para que quede más claro. Muchas veces cuando no lo aplicamos de inmediato tiende a confundirse. También vamos a recordar que si estamos trabajando en el espacio yo podría también obtener un vector posición por ejemplo el vector posición A B el vector posición R A B es un vector que inicia en A y llega a B ojo ni A ni B están en el origen son puntos en el espacio son puntos que están en el espacio que hay que encontrarle obviamente una coordenada ¿Cómo encontrábamos esa coordenada? Por ejemplo el punto A tiene una coordenada en el eje X punto y coma en el eje Y punto y coma en el eje Z aquí puede ser un número positivo o negativo número positivo o negativo también alguno de ellos podría ser cero por ejemplo si yo tuviese aquí mi punto A ese fuera mi punto A ese punto A la coordenada sería en X sería cero en Y sería cero y en Z 2 por ejemplo para que lo tengan considerado muchachos que si una coordenada un punto puede tener coordenada igual a cero en algunos casos entonces con esto nos damos cuenta que la ecuación que vimos hace unos días atrás o ayer que era hasta ahí esto no lo tenía esto no estaba ¿se recuerdan? habíamos visto esto en el plano y ahora en el espacio ¿qué agregamos? agregamos la parte del eje Z pero se opera de la misma manera el punto de llegada menos el punto de partida el punto de llegada en X el punto de partida en X aquí está el punto de llegada en X el punto de partida en X y restamos el punto de llegada en Y menos el punto de partida en Y el punto de llegada en Z menos el punto de partida en Z ¿de qué? de mi ahora de mi vector RAB RAB usted recuerde muy bien que era un vector iniciada en un punto y llegada en otro punto ya habíamos indicado que este era el inicio y este era la llegada o final o la cabeza del vector la cola del vector bueno ¿de dónde viene esta ecuación? que usted prácticamente la tiene que tener ahí anotadita en algún lado cuando desarrolle este ejercicio para el día del certamen ya tenga en su formulario esta ecuación pero ¿de dónde viene? aquí vamos a demostrar de dónde viene esa ecuación esta ecuación viene de una construcción triangular y la construcción triangular es la siguiente la construcción triangular en la siguiente nosotros tenemos el punto A y el punto B nosotros tenemos que encontrar este vector el vector R en este caso se le llamó el vector R pero todos sabemos que lo que estamos buscando ahí es el vector R A B porque es un vector que nace en el punto A y llega al punto B pero como no se tiene todavía esta información cuando se desarrolló esto se indicó entonces a ver ¿qué tenemos acá? tenemos un punto tengo un punto en el espacio que es mi punto A tengo un punto en el espacio que es mi punto A y tengo un punto en el espacio que es mi punto B yo sí podría conocer mi coordenada yo voy a conocer mi coordenada por ejemplo A y démosle algunos valores démosle algunos valores para este ejercicio es decir que el punto A en X tiene una coordenada de 2 o sea avanzamos 2 metros vamos a hablar de metros avanzamos 2 metros por el eje X luego punto y coma en el eje Y avanzamos 3 metros pero avanzamos hacia los Y negativos menos 3 metros y en el eje Z subimos subimos a 3 metros ahí está el punto A y para el punto B desarrollamos lo siguiente en el eje X pero el eje X es negativo bueno menos 3 punto y coma en Y totalmente positivo 8 y en Z vamos a decir que es 6 6 bien bueno ahora voy a tomar un vector el vector RA este vector no voy a dejar más grueso vamos a hacer aquí más grueso esto ahí y ¿por qué no me toma ahora me toma todo lo que me dé ahí ahí está ese es mi RA aquí está mi RA este es mi RA lo dejamos aquí el RA es un vector que llega al punto A pero ¿dónde parte? parte en el origen y si un vector parte en el origen y ese vector usted tiene el punto de llegada estaría restando de alguna manera todo el 0 pero específicamente lo que ahí podemos decir que aquí vamos a transformar de inmediato nuestro vector RA mediante la información que me entrega como coordenada parte en el origen yo tomo la coordenada y esa coordenada la transformo en un vector solamente porque ese vector parte en el origen por nada más y este vector sería entonces 2 y tongo menos 3 j tongo más 3 k tongo y para B y para B para B para B para B tenemos lo siguiente un vector que nace en el origen nuestro RB nace en el origen y llega al punto B como nace en el origen yo puedo yo puedo tomar de inmediato el vector RB y las coordenadas de B la transformo de inmediato en un vector RB menos menos 3 y tongo más 8 j tongo más 6 k tongo entonces acá tengo el vector RA y el vector RB ¿para qué? para obtener el vector R AB entonces mediante construcción triangular yo voy a poder obtener el valor de este y alguien se podría confundir y decir ah por construcción triangular entonces tendría que decir RB va a ser igual a RA más RB pero si hace eso miren lo que está logrando miren siga usted está diciendo que RAB que es este vector rojito es este vector es este vector se da por la suma de dos vectores y no es así esto que yo dibujé acá está errado no es así ¿por qué? porque la construcción triangular es la siguiente primero siempre que tengan que hacer construcción triangular en el espacio verifique los tres puntos el punto ya en este caso el punto cero verifique el punto A y verifique el punto B tengo tres puntos lo que vamos a verificar va a ser en qué punto nacen dos vectores y a ver ah miren en el punto O en el punto O nacen dos vectores nace el RA y el RB ahora busque un punto donde lleguen dos vectores a ver el punto A no el punto A llega un vector y sale un vector el punto B profesor están llegando dos vectores entonces muchachos aquí que hizo acaba de encontrar el vector resultante para esta suma vectorial el vector resultante es RB y la suma de RA más RA B le da RB ¿por qué? porque miren sigue esta suma primer vector suma el segundo vector y la suma de estos dos les da RB ahí usted tendría esta suma vectorial ahora yo conozco RB sí lo tengo aquí conozco RA sí está acá conoce RA no no lo conozco despeje despeje R AB déjelo solo para dejarlo solo este RA que estaba sumando pasa al otro lado restando y le quedaría RB menos RA ¿cómo tendría que operar? bueno va a buscar estos vectores dice busco RB componente componente por componente entonces va a buscar la componente en X luego la componente en Y y luego la componente en Z y dice RB menos RA entonces lo que está buscando acá es lo siguiente va a encontrar menos 3 menos 2 y tomo va a encontrar 8 porque recuerden B menos A 8 menos pero ojo es menos también entonces aquí menos 3 J tomo recuerden B menos A ahora vamos con la componente Z sería 6 menos 3 K tomo resuelve eso y el resultado de este vector va a ser menos 5 y tomo 8 más 3 ¿por qué más 3? porque es menos por menos ah entonces sería 11 J tomo más 3 K tomo y tendría un nuevo vector y por lo mismo muchachos esto es como logrado encontrar esta ecuación usted tenga seguro lo que tiene que tener seguro es no equivocarse de ecuación esta es la ecuación que tiene que ocupar y siempre tiene que saber que es el punto de llegada menos el punto de partida componente a componente de aquí viene ese resultado de aquí viene ese resultado entonces para reforzar ese tema y seguir reforzando ese tema tenemos esta animación dice que hay que determinar el siguiente vector justamente es el da ahí el siguiente vector el vector R R AB el vector RAB el vector RAB es un vector que inicia inicia en A y llega a B aquí está el punto A aquí está el punto B ¿cómo tiene que desarrollar este ejercicio? siempre primero busque las coordenadas la coordenada en el eje X la coordenada en el eje Y la coordenada en el eje Z de cada punto que usted tiene que analizar entonces en el punto A en el punto A usted tiene primero podríamos desarrollar esto va a analizar cómo va a avanzar para llegar al punto A bueno usted dice voy a partir de acá en el origen y del origen voy a avanzar hacia el eje X ¿cuánto va a avanzar? bueno avancé en este caso avancé cuatro metros ahí los cuatro metros luego voy a avanzar por el eje Y positivo dos metros y luego bajo al eje Z bajo seis metros es el trayecto que hizo usted y el trayecto que tiene que hacer para el punto E usted dice me voy por acá o sea me voy por el eje Y solamente no tomé eje X ni eje Z no solamente avanzó por el eje Y para encontrar el punto B entonces eso tiene que ir desarrollando de esta manera primero encontrando las componentes las coordenadas disculpe las coordenadas del punto A que sería cuatro en X que sería dos en Y y que sería seis pero ojo es negativo porque va hacia abajo prende menos seis posteriormente busque en la coordenada del punto B ahí está y lo que tiene usted ahí sería avanzar solamente solamente por el eje Y por ende en el eje X es cero en el eje Z es cero nos quedaría el eje Y que no era cero sino que son los dos metros que se avanzan y ahí tenemos el vector el vector posición del punto A al punto B el vector posición del punto A al punto B que sería nuestro RAV donde nace a donde llega ahora ¿cómo lo operamos? recuerde siempre mantenga esta tablita eso si mantiene esto no se va a perder es más podría haber esto aquí al tiro negativo 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 para los ejercicios que usted tiene que establecer ¿cómo vamos a operar? donde llega menos donde parte recuerde parte y llega en B sería cero menos cuatro sería cero menos cuatro para la componente X del vector RAV cero menos cuatro para la componente Y que acompaña al versor J sería dos menos dos dos menos dos y para la componente Z sería cero menos menos seis o sea negativo 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 quedaría positivo quedaría de esta manera cero menos menos seis y ahora resuelve esto aquí le va a quedar cero por ende el J desaparece esto le queda menos cuatro y tongo y ese negativo por negativo positivo menos cuatro y tongo más seis y tongo y ahí usted tendría ya como llega a obtener un vector posición en el espacio vamos a hacer este ejercicio que aquí vamos a poner en práctica lo que acabamos de ver que dice este ejercicio dice una banda de hule elástica se encuentra fija entre los puntos A y B determine la longitud de esta banda de hule cuál es el largo de esta banda de hule cuál es la distancia del punto A al punto B eso lo están preguntando y además la dirección medida desde A a B ojo de A a B entonces ahí nuevamente profesor lo que nos están pidiendo acá lo que nos están pidiendo es exactamente esto nos piden un vector que le vamos a llamar vector posición que vaya desde el punto A al punto B o sea un R A B con este ejercicio vamos a reforzar ya el tema de el vector posición y los ángulos directores coordenados el alfa beta y gamma porque con eso yo puedo dar respuesta a esta parte esta es más sencilla entonces ¿cómo resolvemos? se resuelve igual que lo hemos hecho anteriormente ¿ya? primero 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 hay primero encontrar los puntos las coordenadas de los puntos A y B entonces tenemos el punto A y el punto B el punto A está acá y me voy a apoyar de lo mismo que hice delante ¿ya? de ir avanzando para llegar al punto A ¿cómo tengo que ir avanzando? bueno parto del origen me voy avanzando por el eje X luego por el eje Y oh aquí no tengo que avanzar por el eje Y eso de inmediato usted le va a decir ah entonces en el eje Y el valor de esa coordenada es 0 ¿correcto? y aquí baja al punto A o sea profesor el punto A está en el plano XZ ¿correcto? el punto A está en el plano está en el plano XZ por ende no tiene coordenada en el eje Y o sea es 0 y resuelve en el eje X profesor usted avanzó un metro en el eje X punto y coma el eje Y bueno no avanzó en el eje Y no tiene coordenada o sea tiene coordenada la coordenada es 0 y en Z profesor avanzó 3 metros pero aquí usted no llegue y ponga 3 metros ojo ¿por qué? porque la coordenada no es cuánto usted caminó sino que cuánto caminó y hacia dónde caminó ¿ah? hacia dónde avanzó y aquí avanzamos hacia los Z pero a los Z negativo y hacia los Z negativo ahora vamos al punto B también de la misma manera avanzamos acá está el punto B avanzamos por el eje X hasta ahí ojo avancé por el eje X pero con sentido negativo con sentido negativo luego avancé por el eje Y 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 positivo y luego subimos hasta llegar al punto B entonces ahora hay que darle valor a eso primer valor para el punto B en el eje X profesor recuerde que avanzamos hacia los negativos correcto menos dos metros eso fue lo que avanzó usted dos metros hacia el eje X menos dos metros sería su coordenada en el eje Y profesor nos da esa información ojo si está mire mire ese dos metros marca esa distancia de ahí esa distancia que es la que avanzó con ese vector entonces serían dos metros pero obviamente dos metros positivos me quedó más grande ese dos que el otro no tiene ninguna importancia y luego avanzamos hacia el eje Z tres metros más tres metros más avanzamos tres metros más y ya tiene resuelto las coordenadas tiene resuelto las coordenadas ahora ya con eso puede dar el otro paso que es el vector posición AB ya lo tiene listo y ahora como está más avanzado usted ya va a resolver de inmediato porque usted sabe que está buscando el vector RAB ¿y cómo operaba? B menos A B menos A o sea menos dos menos uno profesor eso le quedaría menos tres y ¿correcto? ahí ayúdeme si es que me equivoqué me avisa sería menos dos menos uno sería menos tres eso es por las coordenadas en el eje X que lo transformamos en una componente X del vector posición RAB luego vamos a la componente Y utilizando las coordenadas Y de A y B y es donde llega menos donde parte ¿eh? donde llega menos donde parte entonces sería dos menos cero dos menos cero sería como resultado dos menos ojo está usted buscando un vector no una magnitud por ende si usted deja dos y sigue avanzando ahí va a tener un error este es dos J tongo seguimos 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 sería tres menos menos tres el menos menos o sea más ¿cierto? sería tres menos menos tres sería tres más tres correcto eso sería seis catongo y como estamos hablando acá de un vector posición y las distancias estaban en metro ya tenemos ya el resultado en metro calculadora vamos a sacar entonces la magnitud ¿por qué voy a sacar la magnitud del vector R a B porque de esa manera yo voy a decir cuál es el largo de esta banda de ULE que es la pregunta determine la longitud ahí estoy calculando la longitud sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado al sol es menos 3 al cuadrado ya pero menos al cuadrado menos por menos más más 2 al cuadrado más 6 al cuadrado el valor es igual a 7 7 ahí 7 metros ya tiene el 50% de la nota segunda pregunta encuentre la dirección con respecto a esto y la dirección muchachos hace referencia a la dirección del vector posición por ende aquí vamos a hacer algo para que le ayude a usted a entender de dónde salen esos ángulos voy a hacer un eje ¿alguien me está preguntando? voy a ver voy a ver profe ¿cómo saco eso del 7 milímetro? millar ahí millar ahí R AB es igual a menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 6 al cuadrado eso yo lo dejé en mi calculadora y al dejar eso en la calculadora el resultado es igual a 7 recuerde que así se obtiene la magnitud de un vector la magnitud de un vector ¿ok? y si no se acuerda retrocedemos 1 2 3 4 5 6 aquí ahí está cuando estuvimos viendo ayer la última parte de la clase ¿ok? antes de hacer el ejercicio dijimos que la magnitud de un vector es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado eso le aplicamos la raíz cuadrada ¿se recuerda? ¿sí? ¿y ahí? ¿sí? ¿y ahí? ahí sí gracias de nada entonces vamos a repetir lo que estábamos indicando anteriormente entonces ahora yo tengo que encontrar la dirección ¿y la dirección cómo se encontraba? alfa beta y gamma pero antes de llegar a eso nosotros vamos a hacer acá una un trabajo para que usted sepa de dónde vienen esos vectores eso lo hago ¿no? entonces yo voy a generar acá un eje asociado al eje X otro eje asociado al eje Y y otro eje asociado al eje Z voy a tomar estos vectores o sea disculpen estos ejes y yo voy a trasladar este eje a donde está el punto A voy a trasladar este eje acá y voy a trasladar este eje acá y los ángulos y los ángulos que me van a dar por ejemplo el ángulo ¿de qué color lo puedo dejar? este color pero con menos menos con eso el ángulo aquí tengo mi eje X prima mi eje Y prima y mi eje Z prima recuerde el ángulo que se genera entre el eje X y el vector y el vector no es muy clarito este color bueno color más negro vamos negro ¿cómo queda? este ángulo este ángulo es el ángulo alfa el ángulo alfa es el ángulo que se genera entre el eje X y el vector mire como que fuese un ángulo bastante amplio pareciera que fuera más de 90 pero lo vamos a calcular el ángulo beta es el ángulo que se genera entre el eje Y y el vector entre el eje Y y el vector este es beta y el ángulo gamma el ángulo que se forma entre el eje Z y el vector entonces ahora digo voy a calcular alfa que habíamos indicado que era coseno a la menos uno de la componente X del vector ¿se recuerda? era A sub X dividido A y yo le dije oye puede ser cualquier vector entonces aquí lo que vamos a usar va a ser la componente X de este vector posición ¿claro? que sería menos 3 dividido por 7 ¿por qué por 7? porque esa es la magnitud del vector posición recuerde alfa se obtenía como coseno a la menos uno de la componente es más voy a hablar de la componente RX dividido por R ahí está este es RX y este es R la magnitud profesor pero lo dejó con negativo tiene que ir con negativo en caso de que su componente sea negativa resolvemos esto y al resolver nos da el valor de sería coseno a la menos uno de menos tres recuerde que está en degree su calculadora en dej dividido 7 esto le da 115 coma 37 grados ese ángulo alfa ese ángulo alfa que está acá abajo que calculamos aquí aquí es más de 90 grados por ende este ángulo pasa pasa el el plano IZ imagínense que este plano IZ su vector está aquí ese es su vector ese es su vector ahí ese es su vector el ángulo no este es su eje disculpe este es su eje aquí y el vector va a estar por acá por el otro lado lo que hace ese ángulo alfa es pasarlo en 90 grados y avanza hacia el otro lado del plano IZ porque aquí usted se da cuenta que se está generando un plano que lo voy a mostrar de la siguiente manera aquí este es el plano este es el plano XZ es más voy a dejarlo hasta el rojo negrito es el plano XZ aquí hay un muro piense que hay un muro bueno el vector está detrás de ese muro por ende el eje X tiene que llegar a ese muro y tiene que seguir avanzando hacia allá ahí llega a los 115 grados hacia allá está la dirección de este vector después calculamos beta beta probablemente es más pequeño está entre 0 y 90 pero revisemos coseno a la menos 1 ah profe recuerde que aquí usted ya tiene que trabajar con la componente Y porque beta es el ángulo que se genera entre el eje Y y el vector entonces acá voy a utilizar 2 dividido 7 2 por la componente ya por la componente Y beta entonces sería coseno a la menos 1 de 2 dividido 7 había apretado en radianes en radianes dio 73 coma 39 grados ¿ya? le dio obviamente menos que 90 que 90 grados está entre 0 y 90 ¿ya? y finalmente el ángulo gamma que es el ángulo que se forma entre el vector y el eje Z por lo mismo aquí va a estar la componente Z ¿ya? de ese vector del vector R AB entonces aquí sería coseno a la menos 1 de 6 dividido 7 de 31 coma 00 31 vamos 31 ahí tiene respuesta entonces de la longitud de la banda de ULE que eran los 7 metros tiene la respuesta también de la dirección de este vector que la dirección a diferencia del plano es solamente un ángulo aquí tengo que entregar tres ángulos y ahí está la respuesta para cada uno de ellos y como último como último contenido esto es para reforzar en todo caso aquí si a ustedes le piden sumar dos vectores tiene que sumar componente por componente la componente X la componente Y y la componente Z si a ustedes le piden restar dos vectores bueno tiene que tiene que ir restando componente a componente la componente X de A menos B ¿por qué? porque me dice A menos B la resta y ahí obtendría el resultado pero acá es lo más importante ¿ya? aquí lo vamos a usar muy seguido para ejercicios como si le pregunten si le pregunten en algún ejercicio indique el vector cartesiano de la fuerza ¿ya? aquí usted va a tener que decir ah bueno entonces tengo que decir FX y tongo más F y J tongo más F Z K tongo tengo que entregar esa respuesta profesor aquí lo único que le entregaron fue la magnitud que era de 400 newton de esa fuerza estaba la magnitud magnitud ¿no? ah el otro que le entregaron le entregaron el punto B le dijeron cuál era la coordenada del punto B y también pudimos calcular la coordenada del punto A la coordenada del punto A con eso basta y sobra para encontrar este vector fuerza pero primero para llegar a eso usted va a tener que trabajar ¿no? de la siguiente manera si yo llego a obtener si yo llego a obtener el vector U que es un vector ya conocido por ustedes un vector unitario este vector unitario va a estar aquí puede estar acá puede estar ahí puede estar allá pero lo importante de este vector unitario que me entrega la dirección que tiene ese vector fuerza ¿ya? porque está en la misma línea ¿ya? de proyección de este cable este vector etc. ¿ya? ¿ya? como tengo esa información digo a mí me dijeron que si yo tuviese el vector unitario que me dio yo tuviese el vector unitario y lo multiplico ¿ya? por la magnitud de una fuerza ¿ya? yo lo que tendría acá sería un vector fuerza y ese vector fuerza va a estar asociado a este vector unitario porque yo ya conozco la magnitud de la fuerza entonces tengo que encontrar ese vector unitario el vector unitario que voy a encontrar va a ser el vector unitario que va desde A a B porque esos son los puntos que yo conozco en el espacio entonces quedaría finalmente un vector fuerza A B para darle un apellido pero usted lo puede dejar como vector fuerza si quiere pero lo que tiene que tener claro es que lo que está buscando es el vector unitario que me entrega la posición la dirección disculpe la dirección de este vector fuerza ¿cuál sería la magnitud de un vector unitario? la magnitud de un vector unitario es igual a 1 ¿ya? así que no va a ser efecto en este resultado solamente estos 400 van a estar multiplicando este vector unitario ¿cómo puedo obtener ese vector unitario? usted va a decir profe no hay problema ¿por qué? usted sabe que el vector unitario que el vector unitario usted lo puede determinar de la siguiente manera usted dijo en algún momento que era un vector dividido por su magnitud en este caso no tenemos el vector A pero si tenemos un vector que podemos encontrar fácilmente con el mismo ejercicio que hicimos anteriormente el vector AB y por la magnitud de ese vector AB por ejemplo muchachos si yo tengo la posibilidad de calcular el vector posición AB y conozco la fuerza ya tengo el vector fuerza el vector fuerza es muy importante porque usted debe decir ya profe ya sé que está entretenido o estoy aburrido con todo eso pero no sé a dónde quiere llegar qué va a obtener de eso lo que va a obtener va a ser que más adelante cuando estemos trabajando en resistencia de materiales nosotros vamos a tener un eje acá un eje I' un eje X' y un eje Z' aquí X' Y' Y' Z' acá se van a ver tres vectores voy a hacerlo más grande para que quede claro va a haber un vector fuerza va a haber un vector fuerza en el eje I va a haber un vector fuerza en el eje X y va a haber un vector fuerza en el eje Z' ¿ya? Ahí este vector fuerza provoca a este elemento una tensión lo estamos tensionando si fuese un perno estaríamos tensionando ese perno si esta argolla estamos tensionando esta argolla me va a generar un esfuerzo de tensión que es lo que es resistencia de materiales ahí nosotros vamos a aplicar después las ecuaciones de resistencia de materiales por este otro lado FZ 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 ahí está FZ si fuese un perno le estaría generando un esfuerzo de corte a este perno a esta placa le está generando un esfuerzo de corte tal como no 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 ahí 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 maldición tal como FX FX también genera un esfuerzo de corte entonces yo por eso trabajo buscando el vector fuerza y sus componentes porque no todas las componentes van a generar el mismo tipo de esfuerzo a un elemento y no todos los elementos tienen el mismo comportamiento para la flexión para el esfuerzo para el corte para la tensión para la compresión hay elementos que tienen un muy buen comportamiento a la compresión pero a la tensión se fracturan de inmediato por ejemplo el concreto tiene un buen comportamiento para la compresión pero para la tensión no son muy buenos el vidrio para la tensión se fractura de inmediato en cambio para la compresión tiene un mejor comportamiento el acero tiene un buen comportamiento para ambos uno mejor que otro y así va a depender el material pero lo bueno que nosotros llevamos a ver qué fuerza está generando una tensión qué fuerza está generando un esfuerzo de corte ¿por qué les comento esto? para que sepan a dónde quiero llegar con todo esto sino estaría pasando física y no esto es la aplicación de la física en la mecánica ¿ah? y ahí quiero llegar y acá tenemos un ejercicio en donde vamos a aplicar lo que vimos recién ¿ah? lo que vimos exactamente recién dice un hombre el hombre jala la cuerda aquí está el hombre jala la cuerda con una fuerza igual a 70 libras profe usted ya tiene la magnitud de la fuerza correcto dice represente esta fuerza que actúa en el soporte A ¿ah? como un vector cartesiano aprofino pidiendo entonces Fx Fy y Fz correcto pero como corresponde eso estoy pidiendo ¿ya? eso es la representación de un vector cartesiano aunque más adelante como les dije lo que vamos a utilizar van a ser esto que fuerza Fx me genera tensión me genera corte me genera compresión el Fx me genera tensión corte etcétera y además me dice determine su dirección esa dirección se la voy a dejar a usted yo voy a hacer la primera parte ¿ah? voy a hacer la primera parte entonces ya profesor lo primero tengo que saber el vector porque me está preguntando de un vector fuerza ¿ya? y me dice que actúa en el soporte A y aquí lo primero que vamos a identificar es que este viejito no está empujando la cuerda no está empujando la cuerda hacia arriba está generando una fuerza de tensión a esta cuerda por ende le está generando un vector hacia arriba ese vector va hacia él por lo mismo este vector yo lo voy a llamar la fuerza el vector me da un segundo para que no quede tan grueso aquí va a ser el vector fuerza aquí hay un problema que aquí hay una A que yo lo veo apenas pero es una A y aquí está la B son los puntos entonces el punto FAB la fuerza FAB ¿ya? es el que voy a andar buscando ese individuo que está ahí genera una fuerza de 70 libras yo quiero transformar esa 70 libras ¿ya? porque ese perno que está soportando eso no está generando no está soportando una tensión de 70 libras tampoco está soportando un corte con una fuerza de 70 libras sino que tengo que descomponer esa fuerza y con eso voy a saber cuál es la fuerza que realmente estamos tratando de cortar ese perno o tensionar ese perno del soporte ¿ya? entonces teniendo esto conociendo A conociendo el punto B lo primero siempre identifique de inmediato la coordenada de los puntos ¿por qué? porque recuerde lo que usted quiere llegar es a encontrar el vector fuerza y usted ya sabe que el vector fuerza usted lo va a poder encontrar de esta manera porque usted ya tiene la magnitud ya tiene la magnitud de este ejercicio ¿no? de esa fuerza tengo que encontrar ese vector unitario y ese vector unitario es el vector unitario AB ¡ah! el profesor dijo que si yo conocía los puntos puedo encontrar el vector posición y voy a encontrar el vector posición obviamente AB con eso encuentro la magnitud de este mismo vector y digo ¡ah! perfecto tengo entonces mi vector unitario AB teniendo el vector unitario multiplico por la magnitud de la fuerza y tengo el vector fuerza eso es lo que voy a hacer ese va a ser el paso a paso ¿ya? pero vamos paso a paso primero tengo que encontrar claramente las coordenadas ¿no? la coordenada A la coordenada B la coordenada A en X voy a avanzar con este ejercicio con estos vectores que yo dibujaba adelante ¿no? me posiciono acá en X no avanzo y en Y tampoco avanzo o sea aquí tengo solamente componente de Z ¿estará bien eso? ¿sí? no hay problema usted va a poner acá 0 en X 0 en Y insisto no significa que no tenga coordenadas significa que su coordenada es 0 así de sencillo y 3 en Z positivo porque va hacia arriba va hacia los Z positivo y cierro su paréntesis no sé por qué siempre me queda esa cuadrita ahí ahí seguimos para B seguimos en B avanzamos como le indiqué en X avanzo hasta acá ojo avance 12 luego en Y esa distancia ese el valor de esa distancia de este vector son los 8 pies eso mismo que está ahí es que está acá es lo mismo pero ojo ahí mira hacia dónde avanzó avanzó hacia los Y negativos y luego subió hasta llegar al punto donde tiene los brazos este individuo que son los 6 pies entonces ahora llevemos esos valores a nuestra coordenada en B en X avanzamos 12 en Y avanzamos 8 profe profe recuerde menos 8 y en Z y en Z avanzamos hacia arriba o sea hacia los Z positivos 6 pies o sea que usted puede poner que todo estas coordenadas están en pies estamos trabajando en el sistema inglés y eso lo dimos nos dimos cuenta cuando comenzó el ejercicio y nos dimos cuenta de que eran 70 libras recuerde que estamos buscando este gran vector aquí es el vector que hemos buscado a ver si lo puedo borrar que estaba acá no tuve que hacer eso ese vector estamos buscando el vector AB ya muchachos recuerden que quiero encontrar el vector unitario porque con el vector unitario al multiplicarlo por las 70 libras voy a tener mi vector fuerza pero para llegar a encontrar mi vector unitario habíamos dicho que tenemos que encontrar el vector posición AB ¿por qué? AB eso es porque el vector que describe la fuerza que está generando este individuo es un vector que nace en el punto A y llega al punto donde él tiene las manos donde está generando la fuerza este punto B por lo menos es R es R AB ¿ya? entonces ¿qué tenemos? ¿ya? tenemos que ir componente por componente llegamos al punto B y partimos en el punto A en B menos A esa va a ser la operatoria B menos A componente por componente por ende va a ser el primer elemento va a ser 12 menos 0 y ese resultado obviamente es 12 y usted lo acompañe por el hitongo luego la componente Y de nuestro vector posición y vamos entonces a ver las coordenadas Y donde llega menos donde parte menos 8 menos 0 acá menos 8 ¿cómo te tomo? Seguimos donde llega menos donde parte 6 6 menos 30 6 porque llega a 6 y parte en 30 en el eje Z sería 6 menos 30 o sea menos 24 K tonco ¿qué unidad? profesor pide porque sigue trabajando con un vector posición y sigue trabajando con longitudes por esta información podemos obtener la magnitud y ahí recuerde Jimena que me preguntó Milleraí aquí vamos a hacer lo mismo R AB señorita Milleraí va a tomar entonces la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 8 al cuadrado más 12 al no 24 más 24 al cuadrado profesor que es menos 8 ya pero lo deja en paréntesis y es menos 8 al cuadrado el menos va al cuadrado y negativo negativo da positivo entonces el resultado de eso es la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 8 al cuadrado más 24 al cuadrado y ese valor ya y ese valor como resultado es igual a 28 28 ¿28 qué? 28 10 28 10 si en un ejercicio lo hubiesen hubiesen preguntado indique el largo del cable indique el largo del cable que está generando este individuo ese largo sería 28 pies ¿no? 28 pies ya por eso nosotros podemos obtener el vector unitario y el vector unitario no lo voy a desarrollar lo voy a desarrollar acá el vector unitario AB es igual 12 dividido 28 ese 12 es ese 12 que está acá ¿ya? si yo llego y digo entonces ahora es menos 8 dividido 28 lo que voy a obtener si sigo así va a ser un escalar un número y aquí yo no busco un escalar yo busco un vector entonces cuando yo voy a buscar este 12 yo tengo que decir que son 12 y tengo ok menos mantengo el menos que viene acompañando a ese 8 j tongo y lo divido por 28 ¿por qué por 28? porque recuerden lo que estamos haciendo estamos haciendo esto a cada componente del vector posición yo lo voy a dividir por la magnitud propia de ese mismo un vector posición eso es lo que estoy haciendo lo voy a poner aquí menos 24 catongo dividido 28 y ahora resolvemos vector unitario a ver alguien dice profe yo lo puedo dejar así como fracciones solamente y después aplico la magnitud de 70 sí lo puede hacer ahí vea como se le hace más fácil no hay ningún problema lo puede dejar como fracción más usted ya encontró el vector unitario 12 dividido 28 yo esto lo estoy dejando para que 0 4 2 85 y tongo porque sigue siendo un vector recuerde menos 8 dividido 28 0 2 8 5 j tongo menos 24 dividido 28 0 85 7 cada tongo profesor no le ha puesto la unidad ahí hay que poner la unidad al vector unitario ¿qué unidad tendría? tendríamos la unidad de pie dividido pie o sea se eliminan o sea es adimensional el vector unitario es adimensional no tiene unidad con esto hemos llegado a encontrar el vector fuerza y el vector fuerza va a estar dado por la multiplicación entre la magnitud de la fuerza que es la fuerza que generaba este viejito que eran los 70 libras ¿ya? multiplicando al vector posición que el vector al vector unitario que el vector unitario me da a mi ¿ya? la dirección de este vector fuerza ¿ya? entonces ¿qué se hace ahí? se dice el vector fuerza va a estar dado por 70 multiplicado por 0,428 ¿ya? o también puedo decir 70 multiplicado por 12 dividido 28 se lo puede multiplicar por este numerito o por ese numerito va a ser lo mismo ¿ya? yo lo voy a hacer por la fracción porque así el resultado va a quedar más exacto ¿ya? y este primer resultado sería 30 y tomo 30 y tomo menos entonces ahora tendría 70 multiplicado por 8 dividido 28 el resultado es 20 j tomo luego menos menos 70 por 24 dividido 21 y esto es 60 catongo 70 catongo y ahora lo cierro paréntesis llave y la unidad afuera libre ¿ya? si yo quisiera sacar la magnitud de esa fuerza de ese vector fuerza yo diría ah voy a sacar la magnitud de ese vector fuerza voy a decir que entonces 30 al cuadrado más 20 al cuadrado más 60 al cuadrado ¿cuánto nos tiene que dar? obviamente nos tiene que dar este 70 y dio 70 ¿no? entonces ahí de alguna manera compromete el resultado y el resultado está bien entonces ahí usted ya tiene el vector cartesiano yo lo voy a tomar lo voy a dejar acá acá bajito porque voy a borrar todo lo otro para explicar ahora cómo se analiza esta información entonces voy a borrar esto de aquí borrar esto de acá por aquí también y nuevamente usted va a generar un eje y prima un eje x prima un eje x prima que lo voy a tomar y lo voy a llevar para acá arriba ah ahí ahí está entonces aquí le voy a dar el nombre este sería mi x prima y mi eje y prima y empezamos a ver a ver este perno que está soportando este gancho que está soportando esta fuerza tiene las siguientes condiciones voy a borrar esta fuerza que está acá que está tan grande y voy a generar entonces los vectores fuerza acá mire en el eje x me dice que es 30 bueno 1 2 3 30 en el eje y me dice que es 20 1 2 profesor es negativo me devuelvo y hacia allá 20 ahí está mi fuerza F y y es 60 en z profesor ojo es negativo entonces 1 acá entonces muchachos ese perno se está tensionando se está tensionando con una fuerza con una fuerza F X en este caso F X igual a 30 N y el esfuerzo de tensión se mide de esta manera una fuerza dividido por un área tengo que tener el diámetro de ese perno así obtengo el área voy a conocer la fuerza y voy a saber el esfuerzo a que está sometido ese perno y también tengo un esfuerzo de corte que está dado por F Z que es 60 pero ojo que F Y también está generando un esfuerzo por eso tengo que trabajar con la resultante entre ellas dos en la fuerza que me está generando el corte a mi perno y eso lo vamos a calcular más adelante pero para que tengan claro por qué estamos desarrollando esto porque ese perno tiene un comportamiento diferente a la tensión que el esfuerzo de corte su esfuerzo de corte aquí también tengo que encontrar la fuerza que ojo que la fuerza que hay acá no es FZ directamente tampoco es FI directamente es una resultante que va a estar aquí en este puntito ese puntito va a ser con la fuerza que se está cortando pero eso se lo voy a explicar más adelante para que no se confunda más pero se lo explico con el fin de que tenga claro a dónde queremos llegar porque esto no es físico insisto esta es la aplicación de la física puesto a la mecánica y para poder saber cómo van a resistir mis máquinas cómo van a resistir cuando tengo que hacer un izaje de algún motor cómo se genera la fuerza dentro de un polín en una transportadora en una bala mecánica todo eso en un chancador eso usted lo tiene que conocer más o menos porque así también puede prevenir accidente no es eso ojo aquí puede generarse un accidente ya entonces bueno esto ya quedé más que feliz por el día de hoy porque cumplí lo que quería hacer